Hola, soy Loris Maricel. Bienvenidos a tu canal de Variedad y Farándula. Estamos en el segmento de Chisme. Chisme es para ti. Y en esta ocasión vamos a hablar de esta polémica porque Anuel Noblea y Yalila Más Viral pues se han encontrado, vamos a decir, por el bien de la niña de Cataleya. Y él expresa que él ama tanto a esta bebé. Y por esto las personas rumoran que es posible que haya una cercanía entre ellos. Incluso una cercanía amorosa. Así rumoran, incluso videntes y pitonizas que se encargan siempre de entretener a las personas a través de las redes sociales y de los programas televisivos. Ahora nosotros decimos que Anuel Noblea es muy bonito, pero muchas personas comparan Anuel Noblea y Tecachi. ¿Quién es mejor para Yalila Más Viral? Que es el centro, vamos a decir, de estas dos personas, de esos dos amigos que ahora se han reunido también por, vamos a decir, ayudar a la estabilidad emocional de la pequeña Cataleya ya que sabemos que Tecachi Cisnay es el padrastro. Pero si tuviéramos que elegir entre estos dos para Yalilín exactamente, muchos desean que vuelva con Anuel Noblea y otros no. Bueno, para nosotros aquí en tu canal pensamos que sería ideal para Yalila Más Viral Tecachi Cisnay porque ha sabido defenderla, ayudarla, vamos a decir, darle estabilidad, darle una familia, mantenerla según lo que se dice en las redes sociales y obviamente él lo ha dicho incluso en la entrevista que le hicieron en la última entrevista en el cumpleaños de Cataleya a propósito, hija de Anuel, que él sabía que cuando se juntara con una persona, si tuviera una hija o un hijo, pues esa era su responsabilidad. Nosotros consideramos que Tecachi Cisnay es más inteligente y más astuto que Anuel Doblea, ¿saben por qué? Porque Anuel seguramente es un duro a nivel de fuerza física y de reacciones, porque así dicen sus canciones, ¿no? Hablan de mucha violencia callejera. Pero a la hora de defenderse, nosotros no vemos a un Anuel Doblea con esa fuerza, esa determinación, ese desenvolvimiento en las palabras, ya que lo vimos acorralado prácticamente por una de las madres de su hijo, de su hija exactamente, donde ella lo pone contra la pared, entre la espada y la pared, y él no sabe defenderse bien. Es decir, tampoco le hemos visto prender una posición en el tiempo que estuvo con Yailena más viral para defenderla de las acusaciones de que ella era prácticamente la principal responsable de la separación con su ex, Carol G., incluso esta misma madre de la pequeña Yanela, pues la acusó una ocasión de ser la responsable de que Anuel y ella terminaran, que ustedes saben que no es cierto, porque los meses y los conflictos entre las fechas no tienen relaciones que sean consideradas verdaderas. Y vemos que Anuel Doblea no es un hombre que sabe defender a una mujer, lo decimos porque nunca hemos visto una posición para defender a Yailene que no sea cuando la dejó en pleno embarazo diciendo que la apoyemos todos. Es decir, él como que no tiene mucho desenvolvimiento como Tecachi Cisnai, que es astuto indiscutiblemente a pesar de lo que le ha sucedido en República Dominicana y por su astucia, en su inteligencia, no está detrás de las rejas, señores, sí, está prácticamente parado con impedimento de salir de República Dominicana, que le deseamos que esto se solucione porque no es una persona que ha hecho ningún crimen. Entonces, si tenemos que decidir con quién se ve mejor, está mejor en realidad, Yailene la más viral, pues nosotros votaríamos por Tecachi Cisnai. Escribe lo que piensas, si estás de acuerdo o no, que mucha gente y yo lo leemos. No olvides de suscribirte. Saludos. Gracias.